Seguidores de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. El vicerector de la Universidad Nacional, Iván Jaramillo, explicó a los diputados del Departamento del Cesar en plena sesión que los estudiantes están enfrentando problemas por el transporte público. Uno de los temas que realmente están actuando la comunidad, normalmente insisto, es el tema de transporte. Es decir, estaban 4.000 pesos un trayecto, hoy en día con los acuerdos que logramos con la área metropolitana, el chico tiene que poner 1.000 pesos, pero 1.000 pesos es un trayecto. O sea, de la terminal a la universidad son 1.000 pesos y de la universidad al terminal son 2.000. Y luego para movilizarse en la ciudad, tendrá que tomar otro cambio. El Consejo de Valle Dupar solicitó a la Administración Municipal un informe para conocer el estado en que fue encontrado el municipio y además el resultado del proceso de empalme. Para nadie es un secreto la situación en que se encuentra la empresa Dupar. Estamos prestos a hacer cada una de las acciones a que haya que hacer a fin de lograr satisfacer, hombre, la necesidad de la comunidad como primera medida. Yo creo que el gerente estuvo claro, identificó cuáles son las problemáticas que tiene la entidad y esa es una empresa que es de todos los vallenatos, que tenemos que quererla, que tenemos que tener sentido de pertenencia con ella para poder crecer. Hoy en día tiene un déficit. En el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, falleció en las últimas horas John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quien estuvo recluido en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valle Dupar. El ex sicario de Pablo Escobar perdió la batalla contra el cáncer de estómago que fue diagnosticado hace cinco meses. Un mecánico resultó baleado en medio de una riña familiar ocurrida en el barrio La Nevada. Se trata de Jay Siles Jr. Molina Jiménez, de 28 años, quien recibió el disparo en la pierna izquierda. Me tocó, ella se metió atrás de mí, me tocó tirar el peñón y yo también le estaba tirando antena, yo lo he sido de tres meses mío. Y eso me dio raíz, me hizo tirar cuando le estaba tirando peñón y de repente me pegaron peñonazo de un lado y a los otros, a los otros, pensé que era una piedra cuando reaccioné y era el tío. El artista de música vallenata Peter Manjarres pagará una millonaria suma por indemnización a un excorista, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Ítalo Torado exigía en la demanda 700 millones de pesos por derechos laborales.